¿Por qué eres actriz? ¿Por qué soy director? Pero si te dedicas a esto precisamente porque lo que más te gusta es escucharte. Pues te voy a decir algo, me estoy perdiendo. En casos como estos nosotros aconsejamos... ¡Leemos en serio! Cuando bajo del escenario soy tu hermana. Todos los directores son unos hijos de pota. Tu eres padre y tú, hijo mío. Pero en la mujer no ves que en esto solo no es la libertad de Fabio. ¿De mi esposo? Sí. Señor, a ti no te ha de tocar. Si es flemático el pesar, si es colérico el temor, si es importuno el enfado, si es vicioso la costumbre, si es necio la pesadumbre, la ofensa se puede sonrar. ¿Y si el pecho no le ama a tu señor? Sí. ¿Más forzosos de partir con mi esposo una mesa y una cama? Pues si yo y de ser por quien tienes que elegir por mí, ¡tidale la risa! ¡Así! ¡Así! ¿Probamos con los caramelitos para la garganta? ¡Sí! ¡Así! ¡Una mierda! Porque a veces ahora me ahogo y encima de que estoy entrando en el año del culo que van encontrándome muerta. ¡Mira voces! ¡A la mierda con todo! ¡A la mierda con la tradición! ¡A la mierda con la envidia que me entró al ver el carísimo maquillaje que llevaba la dueña de la casa! ¡Con la ira y la rabia que me entró al ver como su secretaria una yankee rebelente! Me mostraba dónde debía cantar y no paraba de hablar de un novio que seguro que no existe. ¡Ja! ¡Je, je, je! ¡Panda de capullas burguesas! En fin, vamos a lo nuestro culo que interesa, ¿no te parece, Chuchín? En la fiesta había un tío que no paraba de hablar mientras yo estaba cantando. Y cuando he acabado de cantar he dicho con bastante sorna. ¡Joder, que marcha! Y una tía... Que iba toda vestida de rojo y que se reía como un navaja. Le era aplaudido. ¡A él! Todos los demás han pasado olímpicamente de mí. ¿No es injusto? ¿No? ¿Marí? Si ahora pareciera el genio de la lámpara, pediría que te convirtiese en huerto. ¡Andrea, habla con ella y su recuerdo! ¡Ah! 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 Gracias.